Para muchas de las culturas antiguas, la tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad. Pachamamita, esa hermosa pachamamita, llena de cantos y flores, grandeza, inspiración. Años cuando las primeras sociedades agrícolas domesticaron el teocinte. Esto es importante, estamos referenciándonos un poco o mucho a la revista Arqueología Mexicana, en la cual nos comenta que hemos encontrado, o se ha encontrado este material arqueológico en Teobocán, Puebla, alrededor de 10.000 años, en el cual se dice que se domesticó el teocinte. Sin embargo, nosotros ahorita vamos a proceder a leer una leyenda de nuestros mitos tan ricos, en donde Quetzalcóatl nos dejó este bello sustento, porque tiene toda una connotación mística, mágica, de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Así, esto es una muestra de que nos faltaría tiempo para manejar todo este horizonte existencial arqueológico de las pruebas del culto al maíz que se le han hecho. Primero, vamos a empezar con el cuento, con un cuento de nuestra mitología, basado en los hermanos, los cuatro hermanos y leyendas de la creación. En un momento regresamos para platicarles esta interesantísima leyenda. Más Cultura, transmitiendo desde Calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Más Cultura, cultivando tus sentidos. Más Cultura, cultivando tus sentidos. Más Contches ya los Humanos pegópsis. Más Cultura, cultivando tus sentidos. Más Orgiveripad foods. Más Windows Número,望rate tus sentidos. Retomando un poco la de la sacosmogonía para hablar del maíz, tenemos que retomar básicamente toda una serie de mitos y leyendas que nos han dado origen a nuestra riqueza cultural de primer nivel, de primer mundo. Vamos a platicarles un poquito de cómo estuvo la creación del mundo y los dioses según nuestras leyendas y mitos prehispánicos. Se cuenta que pasaron muchísimos años cuando no existía nada, no había cielo, ni estrellas, ni universo. Había solamente una energía que trasciende y se crea a sí misma, la energía de el omeyotl, el universo formado de dos energías duales, una mujer y un hombre considerados energía primigenia, o metecucli o mesíhuatl. Se cuenta por nuestros abuelos que en un gran abrazo ambos pudieron gestar a cuatro hermanos. Sí, los cuatro hermanos fueron los primeros, los tezcatlipoca, la familia tezcatlipoca, en generar la primera familia, una familia de la metafísica, una familia de allá, del universo, de lo espiritual. Pasaron muchísimos años y estos hermanos no habían creado nada todavía. Se la pasaban jugando, divirtiéndose, danzando, unidos para crear, separándose para hacer el caos, hasta que un día decidieron reunirse a platicar de lo que iban a hacer. Antes que nada decidieron inventar el fuego. Enseguida encieron con él nada más medio sol, es decir, la mitad del sol, aunque no quedaron muy contentos porque vieron que alumbraba muy poco. Evidentemente después crearon a un hombre para que labrara la tierra y luego a una mujer para que la eritejera. Así se dieron cuenta que era necesario ordenar el tiempo en años, días y meses, por lo cual inventaron el calendario. Pensaron que era bueno también hacer la región de los muertos con el objeto de que hubiera transformación, cambio, para que se perpetuara la vida. Era necesario que existiera la región de los muertos, la región de la transformación. Ahí la señora del Miclan y el señor del Miclan gobernaron. Estos cuatro hermanos, los tezcatlipocas, recordemos ahorita, el negro, el rojo, el amarillo y el azul, estaban contentísimos. Los padres, sí, con sus creaciones decidieron descansar para después ir siguiendo a entrelazarse, jugando en el universo, en el cosmos, con la tarea que sus padres les habían pedido. Entre ellos establecieron trece cielos, después inventaron el agua y enseguida pusieron ellas un gran monstruo como un caimán, un cocodrilo que le llamaron Zipacli. Sí, inventaron el agua también. Los cuatro hermanos se juntaron para crear a Tlaloc y a su consorte, puesto todo venía en dualidad. Las familias se empezaron a formar con los grandes señores. Tlaloc, su hermosa mujer, llamada Chalchitlicuela de la falda de Jade, a Tlaloc le regalaron una máscara pintada de azul de color del agua. Esta máscara estaba hecha con dos serpientes entrelazadas que formaban un círculo alrededor de los ojos y que juntaban sus bocas en los colmillos que están fuera sobre la boca del dios, del señor Tlaloc. Sí, estas máscaras, por eso casi cuando encontramos algunas piezas arqueológicas en nuestro pueblo, a veces pensamos que son lentes, pero no, no son pilotos, no son lentes. Son estas nubes a manera de serpientes que forman círculos alrededor de los ojos de este personaje que también tiene sus ayudantes. Estos cuatro hermanos habían creado el agua, habían creado a Tlaloc, a Chalchitlicue, formaron también la tierra que ya vivía en el agua flotando como un gran caimán. De este cuerpo hicieron montañas, valles y los ríos y las plantas que hoy conocemos para que ayudara a Tlaloc en su tarea de hacer llover sobre la tierra. Le dieron muchos ayudantes llamados Tlaloc. Se dice, se cuenta que estos Tlaloc ahora les llamamos duendes, los chaneques, que tanto hablamos aquí en Jutepec, en estas fiestas que hacemos el 18 de octubre, que sale la procesión desde la iglesia de la Asunción hasta el Ojo de Agua de allá de Tejalpa. Es importante que vayamos pensando en que los Tlaloques eran pequeños niños que vivían en los cuartos de la casa de Tlaloc. Pareciera ser que estas leyendas son muy viejas, pero están muy vigentes en nuestros pueblos. En Tejalpa, por aquí traemos y se les vamos a mostrar varias leyendas que a los niños de nuestros cursos, de nuestros cursos de verano, sus padres las han hasta afirmado. Han afirmado, ver, y nos las traen por escrito. La gente de Tejalpa es una gente muy valiosa, igual que la del pueblo de Jutepec. Estamos unidos a través de nuestras tradiciones como esta, la de ir a honrar a estos aires, a estos tlaloques que nos traen el agua y que nos la limpian para que se mantenga los manantiales para beber, para sembrar. Se cree que en el patio de la casa de Tlaloc había cuatro grandes tinajas. Una muy buena, que llovía para que hubiera buen tiempo y crecieran muy bien las semillas. La otra, dicen que era mala porque en ella llovían las semillas. Cuando llovía, las semillas se llenaban de hongos. Y había otras en las cosechas que se helaban, las heladas que les llamaron. La última de estas tinajas, de estas tinas de barro, que al ser rotas son los estruendos, los rayos que truenan allá arriba, es cuando se parten estas ollas. Y dicen que una de estas ollas, la última, no dan grano. Así que ahorita tenemos esta lluvia tan rica que nos llegó. Creemos que esta es para empezar a crecer las semillas. Cuando Tlaloc ordenaba a los Tlalocs hacer llover, tomaban estas aguas en unas ollas de barro y las regaban en los campos, golpeando, como les decía, con unos palos y oyéndose los truenos. Pues bien, esto da paso allá ahora cuando nuestros cuatro personajes principales de nuestras historias cosmogónicas, que son los cuatro aires, son los cuatro guardianes del universo, nos dan paso al concepto de la cruz prehispánica. La cruz de Pericón, que también es una de las tradiciones que tenemos en nuestro pueblo el 28 de septiembre, hablar sobre las cruz de Pericón. El maíz, el maíz nace con esta anécdota, con esta leyenda. Los cuatro dioses que hablamos, los cuatro hermanos, los Tizcatlipocas, nuestros señores, los grandes señores, estaban jugando en el universo, no se han dado cuenta que los hombres ya no tenían que comer. Dejaron de jugar y apenados dijeron, ¿qué va a comer el hombre? Se pusieron a buscar el alimento por todos lados, pero no encontraron algo que valiera la pena, hasta que por fin Quetzalcóatl vio una hormiga roja que cargaba un grano de maíz sobre su espalda. Este maíz va a ser el alimento del hombre, dijo a sus hermanos Quetzalcóatl, el de la energía creativa. Hay que tener cuidado, ya les comento a nuestros alumnos, que Quetzalcóatl no es serpiente emplumada, es la energía creativa o fecundadora, puesto que la serpiente o la culebra es energía y todo lo precioso, lo que vale la pena es la creación. Vean la diferencia entre producirla como serpiente emplumada a energía creadora. Así que Quetzalcóatl fue a preguntarle a la hormiga de dónde había sacado aquel grano. La hormiga contestó, no contestó en ese momento y le insistió nuevamente a Quetzalcóatl, ¿de dónde sacaste ese grano? Insistió. Ella se hacía la sordita hasta que se dio cuenta que le estaba preguntándonos cualquier gente, cualquiera de ser, era el mismo Quetzalcóatl, le dijo, saqué el monte de nuestro sustento, ahí del Coatepe. Ella contestó y le dijo, Quetzalcóatl, pues llévame, llévame al monte. Cuando llegaron, el dios vio que no podía entrar en él y se transformó ahora en una hormiga negra. Así, hormiga negra y hormiga roja entraron a un monte donde había toda clase de grano. Entre las dos hormigas arrimaron el maíz a la orilla y una vez que el Quetzalcóatl tomó su hermosa forma de nuevo, llevó el maíz a la morada de los dioses en que lo comieron, lo probaron, y viendo que era bueno para el hombre, lo pusieron en su boca para que éstos se alimentaran. Así, los dioses, los grandes señores, se preguntaron qué harían con el monte del sustento, el sustento para los hombres. Quetzalcóatl se prestó a jalarlo para entregarse a los hombres, pero, ¿qué creen?, no pudo moverlo. Es así que Quetzalcóatl acudió a los primeros hombres, el primer hombre y una mujer, quienes los grandes señores les habían dado el poder de adivinar con los granos de maíz. Así es que Quetzalcóatl acude a Zipactónal y a Oshomoco, los cuales le van a echar la suerte, van a leer los maíces, cómo poder resolver este problema que tenía Quetzalcóatl. Porque recordemos, en los mitos también tenemos vicisitudes, también los señores, los grandes señores, tienen pruebas, tienen obstáculos. Pero vamos a regresar en unos momentos, vamos a regresar para que ustedes conozcan el final del origen de nuestro maíz, cómo Quetzalcóatl pudo jalar ese gran monte del sustento para darnos la gran variedad de maíz que ahora tenemos. En unos momentos regresamos, vamos a un corte. Estás escuchando Más Cultura. ¡Gracias! 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 Compañeros, sí, amigos, estamos aquí transmitiendo desde el Instituto de Cultura, en Cultura Más, en nuestra calle Mirador, de la Colonia Centro de Jutepec. Sí, en la nueva Casa de Cultura, Cultura para Todos. Aquí estamos transmitiendo y continuamos con nuestra leyenda, nuestra leyenda del maíz. El poder de adivinar con los granos de maíz fue dado a Zipactónal y Oshomoko, dos abuelos sabios, nuestros primeros, gente sabia, ya era conocida por nuestros antepasados, los cuales le dijeron a Quetzalcóatl que era necesario que el sol lanza un poderoso rayo al monte, al Coatepet, al monte del sustento, donde está la energía sustantiva del tonacayot, que es nuestra carne, nuestro sustento, el tlayoli, el etzali, todas aquellas grandes semillas que nos dejaron nuestros abuelos, que ahorita vamos a platicar más a fondo sus características tan importantes. Y así los dioses, nuestros grandes señores, porque a veces tenemos ahí unas ideas un poco contrapunteadas en la toltequidad, en que o son dioses o son señores. Nosotros sabemos que nuestros antepasados desde Zahualcóyotl se manejaba una gran fuerza primigenia que era Ometoocintli, o sea, Ometoocintli, la energía dual. Y de ahí vienen derivando, como lo habíamos comentado al principio, cuatro tezcatlipocas. Esto es parte de la cosmogonía prehispánica, por lo cual la palabra teo no es necesariamente Dios, es energía primigenia, sustantiva y originaria. Entonces, no importa, no nos vamos a pelear si son dioses o son energías o son señores, lo importante es los hechos que nos dejaron nuestros abuelos. Entonces, estos señores, los grandes señores, les dieron al sol que partiera el monte con uno de sus rayos. Así, el señor Tonatiuh manda a Tlaloc, que es el señor del agua, con sus pequeños ayudantes, que ya los hemos oído hace rato, los Tlaloc, para que tomaran del monte el maíz blanco, el oscuro y el rojo. Después de haberlo partido con un terrible rayo, que partió, recordamos, allá en Santa Bárbara, allá en Totolapan, hay un, precisamente hay un cerro partido. Esto hace referencia a estas leyendas tan interesantes del origen de nuestros pueblos y de ahí la feria del maíz. Si se dan cuenta, nuestros ritos, nuestras leyendas, están íntimamente ligadas con las costumbres de nuestros pueblos. Es lo que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, cómo este cerro partido se está identificando con el Coatépetl, originario de Quetzalcóatl. Así encontraron entonces el blanco, el oscuro, el amarillo y el rojo. O casualmente tienen mucha similitud con los cuatro tezcatlipocas. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que nuestros compañeros, nuestros niños, nuestros jóvenes en el futuro nos puedan ir dando más luz sobre estos datos. El importante es saber que el maíz fue traído, fue dado por los grandes señores, junto con la chía, el bledo, el frijol, la calabaza. Todos los ranos que fueron así llegados son gracias a ellos como alimento de nombre, el clayoli. Bueno, esta es la leyenda de nuestra cosmogonía básica. Lo que vamos a hablar también un poquito en estos momentos es que la siembra del maíz entonces forma parte desde estos entonces del sistema agrícola de México, de toda nuestra altiplanice de nuestro continente americano, que durante su proceso se va asociando por lo menos con otras tres plantas, el frijol, la calabaza y el chile. Cada una de ellas cumple una función muy importante. En los 70s teníamos un problema de rotación de cultivos, en la cual nomás querían sembrar o frijol o chile o maíz. Nos hemos dado cuenta en estas fechas que se cansaban las tierras. Entonces regresamos a los tipos de siembra tradicionales, en donde el frijol fija el nitrógeno en el suelo para nutrir al maíz. El maíz aporta la caña que podrá enroscarse y crecer el frijol y la calabaza previene el crecimiento de malas hierbas, conservando la humedad con sus grandes hojas que están pegadas al suelo, aprovechando el rocío de las mañanas. Si nos damos cuenta, esta sabiduría y tecnología genética que ya existía, para mí es sorprendente, no me deja usted ver. El chile también es un protector repelente de algunos insectos. O sea, el sembrar chile, calabaza, frijol en las milpas, resultaba un beneficio mutuo entre todas ellas. Esto es para mí maravilloso cuando alguien me dijo también, oye, ¿sabes qué sucede con las palomitas de maíz? Ahora las tenemos en el microwave, en Actu, y no sabemos ni de dónde viene, pero me decía un abuelo, un maestro, que las palomitas de maíz tienen adentro una gotita de agua. El momento que las caletamos hierve, se vaporiza y explota como un hoyo exprés. Y es por eso que tenemos esta palomita. Entonces, ¿qué tecnología tenían nuestros abuelos para haber inventado una semilla genéticamente? La fueron manipulando hasta llegar al maíz palomero. Esto para mí se me hace completamente interesante. Ojalá nuestros amigos que nos escuchen, Agrónomo de Chapingo, nuestros compañeros que sepan, nos nutran con sus comentarios o sus correcciones, porque vamos, todo esto es válido, son opiniones que estamos haciendo, difundiendo, y qué más que la gente que tiene conocimiento nos enriquezca o nos corrija. Pero si bien yo estoy muy interesado, porque también hemos visto que la flor de cepuazóxil, o cepuazóxil, que llaman cepazúchil en el mercado, es un derivado genético de varias florecitas amarillas que fueron mutadas genéticamente por nuestros ascendentes mexicas. Se dice la leyenda que se cuenta que cuando iban caminando en su migración al sur, no querían olvidar a sus seres queridos en la tierra, dejarlos ahí. Entonces, hicieron lo necesario para que fueran recordados sus abuelos, y algunos de los más importantes venían en bultos mortuorios, cargados en las espaldas por los tamemes. Aparecieron al otro día una señal en donde salieron estas flores. De ahí que estas flores maravillosas también fueron dadas por los grandes señores. Entonces, si se dan cuenta, los grandes señores serán unos ingenierazos en genética. A mí me llama mucho la atención. Pues hagan sus comentarios, comuníquense por este medio, aquí mandan sus correos, les gusta este tipo de leyenda, les gustan estas inquietudes, porque es importantísimo. Oye, ahora las palomitas de maíz pareciera que son un invento extranjero, y no, nuestros antepasados hacían fiestas, iban a Chalma, se ponían coronas de palomitas de maíz en el cuello. Es una belleza ver a una niña con su huipil, con sus ricos collares y coronas de palomitas. Pues bien, en unos momentos continuamos con estas leyendas, y sobre todo las principales características de esta gramínea, de esta planta que tiene, según nos indican aquí los datos, una buena parte de nuestras variedades de maíz, son de esta herencia que tenemos, que se originaron en el teosinte, que en los grupos indígenas actuales ya identifican como la madre del maíz. Sus restos más antiguos, nos señalan, fueron hallados en el Valle de Tehuacán, y datan desde hace siete mil años antes de nuestra era. Siete mil más dos mil, estamos hablando ya de una buena cantidad de años, con una ingeniería genética de punta, al grado de que se cuenta, se dice, acabamos de ver las noticias, que es el cereal más sembrado en el orbe, en el mundo, el maíz. En un minuto más regresamos aquí en su programa Tiempo Híbrido, cargo del amigo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, mandamos un saludo a nuestros amigos en cabina, a Javier, a Lalo y a Lorena, que están aquí haciendo parte de este gran equipo de trabajo. Gracias, en un momento continuamos. Más Cultura, transmitiendo desde Calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Más Cultura, cultivando tus sentidos. Más Cultura, cultivando tus sentidos. Para muchas de las culturas antiguas, la tierra fue considerada como la madre que da sustento a la humanidad. Pachamama, Pachamama, Maíz, Fertilidad, Espíritu, Sabiduría, Amor, Tierra, Invisibilidad, Armonía, Armonía, Madre Tierra, Lo que te protege, Pureza, Tierra, Pachamama, Pachamama, Esa hermosa Pachamama, Viento, Protección, Llena de cantos y flores, Grandeza, Inspiración, Tierra, Cresión, Amor, Tierra, 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 La soga mati, nojo lo pa'ki, Ipanemo wani, tonansi. La soga mati, nojo lo pa'ki, Ipanemo wani, tonansi. Wai, 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 tonansi. La soga mati, nojo lo pa'ki, Ipanemo wani, tonansi. La soga mati, nojo lo pa'ki, Ipanemo wani, tonansi. Wai, tonansi. Tonansi. Wai, tonansi. Tonansi. Wai, tonansi. Wai, tonansi. Pues bien, amigos, estamos aquí regresando para la línea recta, en la línea final, sobre el maíz. Vamos a ver qué es el tonacayote. Nuestro sustento, el maíz. Eso es el tonacayote. Es para nosotros, dicen nuestros amigos, en el Códice Florentino, nuestros ancestros. que para nosotros es un merecimiento completo. ¿Quién fue el que dijo, el que nombró al maíz como carne nuestra? Nuestros huesos, porque es nuestro sustento, porque es nuestra vida, es nuestro ser. Eso es el maíz para el mexicano, es andar, moverse y alegrarnos, regocijarnos porque en verdad tiene vida. El maíz nos da nuestro sustento y tiene vida. Muy de veras se dice que es el que nos manda, nos gobierna y nos hace conquistas. Subsiste la tierra, subsiste el mundo, poblamos el mundo gracias al maíz. Y la verdad es lo más valioso de nuestro ser. Pues este es parte de lo que decían en el Código Florentino. Ahora vamos a hacer unos refranes populares para ir cerrando nuestra participación el día de hoy aquí en Tiempo Híbrido a cargo de nuestro amigo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, en el cual dice así que es bien conocido el humor del maestro mexicano en relación a la vida cotidiana, a la muerte, a las desgracias, a sus carencias y a sus gobernantes. Por ello, hoy vamos a citar algunos corridos, chistes, parodias y por supuesto refranes que en donde el maíz no fue la excepción y esta es una pequeña muestra del humor de nuestros actuales compañeros y parientes mexicanos. Una de ellas dice así, el que siembra su maíz, que se coma su pinole. Pues sí, en unos momentos más continuamos con estos refranes para, ya en línea recta de este programa, para darles a conocer el humor de que tenemos nosotros mexicanos con relación a la vida cotidiana, a nuestras desgracias, a nuestras carencias, a veces hasta los gobernantes. Sí, vamos a citar algunos refranes populares de nuestro pueblo en relación a este tema del día de hoy que fue el maíz. Aquí nos señalan un refrán muy interesante que dice, el que siembra su maíz, que se coma su pinole. Más vale pura tortilla que hambre pura. Más vale atole con risas que chocolate con lágrimas. Esperar que el bien de Dios envuelto en una tortilla, el puerco más flaco se te lleva la mejor mazorca. Cuando el amor es parejo, están de más los elotes, y no celotes, elotes. Contigo la mil perrancho y el atole champurrado. Sí, esto es una de las cosas que más me gustan, refiriéndose a las muchachas, ¿no? Contigo la mil perrancho y el atole champurrado. Ay, qué taco parece un almuerzo. No come tamales. Por no tirar las hojas, cuando hablamos de algún amigo tacaño. Bueno, finalmente por las hojas se conoce el tamal, que es de manteca. Sí, amigos, este es parte del humor de nuestros mexicanos alrededor de este, de esta gran cultura que es el maíz. La próxima vez que nos estemos aquí vamos a hablar de oraciones maiceras, las treinta y tantas especies de maíz que hay, el problema que tenemos ya con los transgénicos, los ritos que varían de cada cultura, en cada comunidad, se realizan ritos antes de sembrar para pedir la lluvia, para levantar la cosecha, para dar gracias. Esto es habitualmente, la vida es una ofrenda. La vida es un sacrificio y un copal. El sacrificio nutre con su sangre la tierra como el cielo fecunda nuestra milpa. Pues bien, con esto vamos a cerrar. Y no sin antes comentarles a nuestros amigos que el jueves 12, el jueves 12 de junio, el próximo jueves a las 6 vamos a estar aquí en Casa de Cultura con esta mesa sobre el tema de los rituales. Esta mesa va a estar coordinada por nuestro amigo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, los rituales, paisajes y seres del agua. Van a venir María Cristina Saldaña, nuestro amigo François Net, con paisaje ritual, nuestro amigo Ulises Nájera, con seres del agua, Luis Rivera, que está por confirmarnos la ofrenda de los señores del tiempo de San Andrés de la Cal. Esperamos que con su participación vengan a la siembra simbólica del maíz en nuestra Casa de Cultura. También va a haber una proyección de un co-documental que se llama Tierra de Maíz. Todo ello en el marco de las actividades de las fiestas de agua que vamos a tener aquí el 23-24 de San Juan el Parrandero. Y no olviden, están invitados amigos a estos recorridos que estamos haciendo por parte de la Dirección de Desarrollo de los Programas, porque este domingo los invitamos al Pantano de Clado. Sí, leyendas, historias, todo aquello importante sobre la relación agua en Jutepec. Este vital líquido en estos lugares ha generado una serie de leyendas, de enigmas, que con mucho gusto les platicaré, como el de una gran lechuza del tamaño casi de un hombre, que a veces cruza esta zona sagrada donde hay una piedra de Tlalo. Este domingo salimos a las 12 y media del Zócalo de Jutepec, domingo 8, 12.30, en el costado del chinelo. Recuerden, traigan botas, paraguas, la lluvia es una bendición. Agua, agua, mucha agüita. Traigan a sus niños, a sus parientes, es entrada libre. El Instituto de Cultura invita. Y no lo olviden, el agua es vida. Agradezcamos el agua y cuidemos el agua. Por una cultura del agua, cultura más. Y en el Instituto de Cultura, una ciudad con sentido social. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.